Música Bien señores, estamos de vuelta a combatinar Marjorie Spinoza, Ana Mercy Otañez quien les habla personal donado para hablar con Fidel Santana quien es el presidente del partido Frente Amplio que además es aliado del partido revolucionario moderno. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo. Muy buenos días. Marjorie. Bienvenido. Muchísimo gusto Taña, estamos a sus órdenes. Es un honor para mí. Bueno, explíquenme un poco en qué consiste el acuerdo que hace el Frente Amplio con el PRM en términos de la armadura de la boleta, en términos de conformar porque parece que su ingreso generó al menos un conflicto con Héctor Guzmán que decía como que a usted le habían asignado una candidatura a diputado nacional que se le había prometido. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que significa el acuerdo en términos de la boleta electoral? Nosotros acabamos de hacer un acuerdo más que electoral, un acuerdo en base a una visión del país. en base a un programa que ha sido el fruto de discusiones de más de un año, en la que partimos de una propuesta inicial, un programa mínimo que el Frente Amplio propuso, y luego el equipo que el licenciado Luis Abinader constituyó para formular su propuesta de programa junto con el equipo técnico nuestro, pues dedicaron horas de trabajo a consensuar las propuestas del Frente Amplio y las propuestas del PRM para arribar a un conjunto de acuerdos comunes. Además de ese programa y esa visión del país, el acuerdo implica un compromiso ético, que es una propuesta del Frente Amplio también. Eso consiste en un pacto ético frente a la nación, que deberá ser un segundo paso, ya no solo con el Frente Amplio, porque ese es un acuerdo asumido por las demás fuerzas políticas que estamos compartiendo la convergencia. Es un compromiso que implica administración honesta de los recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, además de procurar que los mejores activos con banderías políticas o no de la sociedad que sea factible presentar como candidatos, pues estén en las distintas boletas municipales, congresuales y también en los ámbitos de la administración del gobierno central. Un compromiso con cualificar la gestión pública, esos son los elementos de la parte ética de este acuerdo. Y luego está todo el tema del gobierno convergente, que le hemos llamado así al compromiso de que todos los sectores estaremos representados en los espacios de gestión pública, siempre priorizando a aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan detrás una trayectoria de servicio y una vida limpia. Entonces, sobre esa base acabamos de hacer ese acuerdo. Nosotros hemos dicho, el Frente Amplio no es una organización que va a un acuerdo político en búsqueda de puestos, pero la gente nuestra irá al gobierno, porque un plan de gobierno sin los actores que lo pongan en práctica no sirve de mucho. Y usted irá al Congreso. Bueno, ese es un tema que está planteado, porque el licenciado Luis Abinader y el Frente Amplio coinciden en que si queremos cualificar el ejercicio de la política, entonces los mejores activos del Frente Amplio irán a algunos de estos espacios. El licenciado Abinader tiene mucho interés en que algunos de las portadas del Frente Amplio, expresamente María Teresa Cabrera, Viltudes Álvarez, Secundino Palacio, Juan Ignacio Espaillat, que son figuras de trayectoria reconocida y quien les habla, pues estemos en la boleta, en distintas posiciones. Y en esa estructura entendemos que la alianza se sustenta en el plano electoral también con candidaturas comunes en el aspecto municipal, congresual. ¿Qué proporción de candidaturas le ha sido otorgado al Frente Amplio dentro de la alianza con el PRM? Mira, nosotros no hemos negociado en función de cantidades de puestos. Tenemos un acuerdo en función de optimizar las potencialidades de las candidaturas. Porque ¿qué hace el Frente Amplio con pelear para que le den una candidatura si sus activos en esa plaza no tienen la potencialidad para ganarla? Entonces lo que hemos dicho, vamos a los procesos democráticos en cada uno de los partidos, porque por ejemplo nosotros tenemos plazas en donde hay varios candidatos del Frente Amplio y el PRM tiene varios también. Entonces hay que resolver los temas democráticos en cada partido para luego, entre los que resulten democráticamente seleccionados, entonces escoger quien más potencialidad tenga de acuerdo incluso a las mediciones que se están haciendo y que hay que seguir haciendo. ¿Y se han puesto de acuerdo en los cronogramas internos de ambos partidos para luego lograr esa convergencia si se puede emplear el término? Más o menos estamos en esa fase de definir los plazos. Pero lo que está claro es que en los próximos meses, tanto PRM como Frente Amplio, hay otros partidos que están en la convergencia también, Partido Humanista acaba de firmar un acuerdo dominicano por el cambio, don Eduardo Estrella. Todas estas fuerzas estamos combinadas por plazos fatales a resolver el tema de la conformación de la boleta congresual, la boleta municipal. En el caso suyo, ¿usted tiene el interés y el deseo de ocupar una plaza como se ha estado comentando en los medios de comunicación, aunque usted ha dicho que todavía no ha sido ratificada y que ha dado pie al disgusto del señor Guzmán dentro de lo que es la organización del PRM? Mire, yo soy un servidor de la sociedad dominicana. He dicho que estaré donde más pueda aportar al proceso de construcción de una opción de poder capaz de derrotar a la Corporación Comité Político PLD. Yo he dicho que estoy dispuesto a ser bateador de línea o bateador designado. O incluso si tengo que estar en las gradas aupando y dándole ánimo a los que estén en el terreno de juego, si ese papel contribuye, yo lo haré feliz de la vida. Porque nunca he tenido por delante una conducta de llegar a los sitios empujando a nadie ni la idea de subirme sobre los hombros de nadie. Pero reconoce que usted se ha ganado para llegar a esa candidatura, a esa diputación nacional. Bueno, yo creo que tengo una modesta hoja de servicio y de luchas y de compromisos. He mostrado que no tengo ambiciones personales, sí muchas ambiciones de carácter colectivo. Yo quisiera una sociedad en la que la gente viva dignamente, en la que las calles sean recuperadas por la ciudadanía y dejen de ser el espacio de la delincuencia. Yo quisiera una sociedad en la que los productores realmente estuvieran garantizados y tuvieran apoyo estatal. Y no solo demagogia como está ocurriendo en el actual gobierno. Entendemos que tal vez por prudencia política usted no lo quiere aseverar en este espacio, pero también sabemos que por la práctica política las alianzas también implican este tipo de negociaciones. Y no es que no sea legítimo y también refrendado por su trayectoria política. Entonces, pero no lo vamos a obligar a tener que aseverarlo. Lo que sí quería preguntarle, dado que todavía las candidaturas están en fase de definición y todavía no hay un cronograma con fecha cierta. Pero usted hablaba de un gobierno convergente para no utilizar, porque entonces podríamos caer en la equivocación de emplear el gobierno compartido y serían sus opositores en el actual momento. Ahora, ¿el esquema de la participación de los aliados dentro de esa convergencia en el gobierno sí ha quedado establecido? Mire, en un proyecto que tiene la nación por delante, estos son temas en los que tenemos el consenso de que hay que contribuir a que el candidato, en este caso el licenciado Luis Sabinader, que ha mostrado una gran capacidad de concertación, es un hombre que escucha, que está decidido realmente a liderar este propósito inmenso de construir una acción convergente de las fuerzas opositoras. Y nosotros hemos dicho, no podemos atarle la mano ni matarle la potencialidad de que el licenciado Luis Sabinader pueda seguir sumando fuerzas a este proyecto, que es el objetivo estratégico. El Frente Amplio tiene muy claro... Pero quedan pocas, usted sabe que todas han ido a firmar del otro lado. Bueno, cuando... En cuanto a fuerza política, me refiero a partidos políticos. En cuanto, de repente, a cascarones políticos. Nosotros hemos dicho que la principal fuerza política no está en partidos, es el pueblo mismo el que está en las calles. Y entonces queda la inmensa posibilidad de construir este frente con las organizaciones sociales, barriales, comunitarias, religiosas. Lamentablemente todo lo que se ve como apoyo para un partido están en esos llamados cascarones que usted dice, que son los que están haciendo firma y son los que van a llevar en la boleta la cara del presidente Danilo Medina o la de su partido, el partido del PLD. O sea, que eso también suma, sea cascarón o no. En el caso de ustedes, ¿cuántos partidos o cuánta fuerza se van a ir? A veces suman y otras veces restan. En este caso yo creo que hay pactos de eso que más que sumar, restan. Y la casilla número uno suma o resta. La casilla número uno suma o resta. Depende de la capacidad que tengamos las fuerzas convergentes para producir una dinámica de educación del votante y sobre todo sensibilizar a la gente sobre un sentir que va creciendo en el pueblo dominicano que es la aspiración de cambio. Fidel, ustedes tienen actualmente como frente amplio cierta representación a nivel municipal, a nivel de las asambleas de los ayuntamientos. ¿Piensan trabajar más en esa línea dentro de la alianza o ustedes quieren ampliar a nivel de Congreso y Senado de la República la participación? ¿Cuál es la estrategia del Frente dentro de la alianza? El Frente tiene su estrategia fundada en varios ejes. Primero, construir una portada que no la teníamos. Porque nosotros salimos del proceso electoral del 2012 sin portada. Es decir, a quien presentamos como candidato y como líder del partido, pasado el proceso, dejó de ser parte de la organización. Es decir, que comenzamos de cero, de nuevo, a hacer un perfil de un liderazgo. Y sobre todo, un liderazgo que tenía que hacer un tránsito desde un perfil de los movimientos sociales y de protesta a un perfil político. Ese es un primer objetivo, que el Frente evalúa como logrado. Y el Frente tiene una portada política que ha hecho un tránsito y que claramente hoy está colocado en el ámbito político y de la lucha política. Política partidaria. El Frente Amplio tiene como objetivo estratégico fundamental el posicionamiento. Es decir, avanzar en el posicionamiento. Fíjense que en el 2010 nosotros estábamos en el número 14 y pasamos al número 9. Es decir, produjo un salto. Brincaron. Pero en el 2012 tuvimos retroceso grande y estamos en los veinte y pico. Actualmente están en la casilla 20 y algo. Exacto. Entonces, una tarea estratégica fundamental es recuperar el terreno perdido y posicionar la organización nuevamente entre los primeros partidos. Y sobre todo, una aspiración nuestra es colocarnos entre los primeros partidos más votados de las llamadas fuerzas emergentes. Normalmente la fuerza de donde ustedes provienen con los movimientos sociales se daban más en el centro del Cibao, el Nordeste, San Francisco, Licea y Almedio, Navarrete. ¿Siguen siendo esos los escenarios más fuertes de ustedes o eso ha cambiado? Mira, el Frente Amplio es una coalición de movimientos. Ciertamente, una de las fuerzas que integra el Frente Amplio tiene incidencia muy fuerte y tiene incidencia muy fuerte en la región norte. Pero otras de las fuerzas del Frente Amplio tienen presencia en muchas otras regiones. Es decir, actualmente es una organización nacional con presencia en todo el territorio nacional y con un staff de cuadros experimentados de amplia trayectoria de lucha. Ahora, Fidel, decía una cosa interesante ahora. Y es que las alianzas del PRM, más que en los grupos políticos, estarían en el seno de la sociedad, de los movimientos sociales. Lo que quiere decir que tendría que construir un discurso que conecte con la gente y que la gente de manera colectiva pueda sentirse representada. El PRM ha comenzado en su estrategia política a atacar los frentes fuertes del gobierno. Visitas sorpresas del gobierno, los combustibles en el momento en que están bajando. ¿Le parece correcta esa estrategia o le falta al PRM construir propuestas de qué va a hacer con la sociedad dominicana en caso de alcanzar el poder? La primera parte que usted rescata sobre la necesidad del vínculo con la sociedad, en eso ayuda mucho la alianza con el Frente Amplio, que es una fuerza tradicionalmente vinculada a los sectores sociales y sobre todo a los reclamos de las amplias masas del país. Y entonces nosotros somos de algún modo un canal para potenciar esta idea de recurrir a la sociedad más que a las fuerzas políticas formalizadas. Y ya en términos de construir una opción opositora, obviamente que se debe sustentar en dos ejes. En tres, el de la crítica de las cosas que no están bien, el de las propuestas y tercero el de la movilización. Y creo que hacia allá comenzamos a apuntar. El gobierno ha tenido un terreno sumamente favorable todos estos tres años porque estaba solo en la cancha, sin contestación. Ya comienza la oposición que estaba muy distraída en los esfuerzos por resolver los problemas internos, las divisiones, las contradicciones. ¿Ya eso está resuelto? ¿Usted cree que en una organización como el PRM está resuelto? Mira, yo te diría que han mostrado los líderes del PRM una gran capacidad para sobreponerse a lo que se pensaba sería una hecatombe política más. O sea que aparecer junto el candidato presidencial Luis Abinader con Hipólito Mejía después de haber firmado un acuerdo con su organización le dice a la población que no hay ningún problema, que solamente el señor Héctor Guzmán es el único que ha quedado disgustado por las últimas acciones de esta organización política. Mire, me consta que el licenciado Abinader y el presidente Hipólito Mejía están permanentemente trabajando juntos en la construcción de esta opción. Como en todos los escenarios humanos, ni siquiera las manos tienen los dedos de igual tamaño. Y donde hay más de un cerebro y sobre todo gente con intereses propios no podemos pensar que las reacciones van a ser iguales. Si estuviera... Pero la mano es si usted la ve abierta. Si usted la cierra, hasta los dedos se ponen de acuerdo. Sí, pero estamos hablando de los factores humanos que son más complejos que cualquier tipo de factor físico, natural, etc. ¿Hipólito estuvo en esa negociación con ustedes cuando estuvieron cuadrando, cerrando? ¿Cómo vamos a hacer? ¿O solamente usted lo hizo con Luis Abinader y su equipo de trabajo? Don Hipólito y su equipo siempre han estado presentes. Estos han sido unos procesos sumamente interesantes porque hemos construido confianza mutua en un proceso que se inició en septiembre del año pasado. Y hemos logrado construir confianzas mutuas, te repito, bajo una conducta honorable que está atravesada por el cumplimiento de los compromisos. Y creo en la honorabilidad del equipo que dirige el PRM como ellos están convencidos de la honorabilidad del equipo que dirige el Frente Amplio. Usted hablaba de los tres pilares sobre los cuales debe sustentarse el discurso de oposición para que entonces realmente se pueda traducir en voto, en intención de voto sobre todo, y que el respaldo del Frente Amplio al PRM venía a consistir sobre todo apoyo para ganar, número uno, la candidatura presidencial. No obstante, ¿cuáles son sus expectativas con relación al crecimiento de una candidatura que hasta las últimas encuestas rondaba el 17%? Y por ende, ¿qué tan rápido, entiende, podría superar la nota para que en este tiempo de meses de campaña que nos resta pueda tener esa vocación de poder? Mire, el tema de las encuestas siempre es polémico porque son un retrato de un momento. Incluso depende de la metodología que se use para aplicarla. Pero a medida que los meses avanzan, el momento se va acercando. Sí, sí, pero... Y a veces te reflejan algo en el mismo momento que se hace. Sí, yo le puedo decir que nosotros estamos haciendo encuestas todos los meses, encuestas de trabajo. Le puedo decir hoy que la distancia que puede haber entre el gobierno y esta fuerza de oposición es, si acaso, de cuatro puntos. ¿Cómo? ¿Cómo es? Y entonces el licenciado Luis Abinader ha ido en un crecimiento sostenido y está ya muy cerca del posicionamiento que tiene el presidente de la República hoy. Pero explíquelo. Porque entonces no entendemos o es incongruente con las encuestas, por lo menos que han sido dadas a conocer. Y que manejan algunos medios de comunicación importante y con una trayectoria que ha acertado cuando se llega a la parte final del escrutinio. Bien. Inclusive dadas a conocer por el propio PRM. Ustedes lo verán en la próxima encuesta. ¿Cuánto es el margen de diferencia según usted? Las encuestas que nosotros hemos estado manejando colocan al presidente Danilo Medina en 38% y a Luis Abinader con un 34%. Las encuestas de trabajo con las que nosotros estamos operando, Hay un margen de 30% que se está perdiendo. Hay un margen de un 30% que se está perdiendo. Bueno, hay... Espérjese que mi matemática es mala. 38% y 34%. 34%. Entonces sería 72%. Hay en estos momentos una altísima indefinición en la población. El desafío nuestro es precisamente... Animar. Ganar las simpatías de toda esa gente que aún no tiene opción electoral. Pero esas simpatías que eran medidas durante los últimos meses, inclusive simpatía que se atribuían tanto al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana como a la figura del propio presidente Danilo Medina, que trascendía el escenario político del propio PLD y que incluía inclusive personas militantes del PRD en su momento, del mismo PRM y de otras organizaciones políticas. ¿Usted a qué le atribuye entonces esas cifras que estuvimos todos compartiendo? Básicamente a la comparación de Danilo con el anterior presidente, más que la comparación de una opción electoral, porque no había en el escenario una propuesta en competencia. Y cuando tú evalúas esas mismas encuestas a las que se refieren ustedes, te das cuenta que si bien la popularidad del presidente aparece alta, de 17 variables evaluadas, por ejemplo en las últimas encuestas, el gobierno se quema en 14. En 14 se quema. La economía la gente dice que anda mal o peor. El desempleo, la seguridad, la salud, de 17 variables quemado en 14. Eso quiere decir que hay una gran insatisfacción en la población y que no tenía un canal por donde fluir que comienza ya a haber en esta gran alianza opositora. Fidel, siempre es grato conversar con usted, pero el tiempo aquí es criminal. Un honor para usted. Pero también hemos tenido la oportunidad de conversar respecto a interesantes tópicos. Muy amable. Siempre grato tenerlo por aquí. De esa manera vamos a despedir la participación de Fidel Santana, presidente del partido Frente Amplio, quien ha materializado recientemente la alianza con el partido revolucionario moderno. Así de esta manera nosotros nos despedimos de todos ustedes, agradeciendo la sintonía y esperando reencontrarnos el próximo lunes. Pásenla bien.